¿De dónde, compadre? Creo que era de Milpa Alta, no sé eso, chiquito. Ese chino, no sé, pero me recuerda, ese canico tiene una chiquilla, compadre, pero una chiquilla cariñosa, si es que así se llama ese tema, se llama chiquilla cariñosa al ritmo del laberinto tropical. ¡Cuéntale, Chacé! Y a ver ese abrazo de los temas de cumbia, sí señor, del laberinto tropical. ¡Ey! 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 ¡Súbale! ¡Súbale! Chiquilla cariñosa, me estás atratado, de lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Chiquilla cariñosa, te has atratado, sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Lleva todo el pecho, me llena de emoción, me llena de las manos, me llena de emoción. Lleva todo el pecho, me llena de emoción, me llena de las manos, me llena de emociones. ¡A bailar sabroso! ¡A bailar! ¡A bailar! Por esa contrasaña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Por esa contrasaña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Me tima todo el pecho, me llena de corazón, me llena de las manos, me llena de emoción. Lleva todo el pecho, me llena de corazón, me llena de las manos, me llena de emociones. Lleva todo el pecho, me llena de emoción, me llena de emociones. Lleva todo el pecho, me llena de corazón, me llena de hermano, me llena de emociones. Lleva todo el pecho, me llena de emociones. Lleva todo el pecho, me llena de emociones. ¡El pecho me llena de emociones! ¡Ya! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!